¿Cómo ha sido tu temporada muerta y sobre todo cómo te sientes en este momento? Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Como tú dices, el año pasado tuve una lesión donde se me salió el hombro, pero gracias a Dios fui a Spring Training, llegué a Spring Training un 90%, tuve la oportunidad de jugar y preparándome al mismo tiempo para la temporada invernal. Ya cuando llegó esto de la pandemia, lamentablemente, también seguí preparándome fuerte y estoy 100%, gracias a Dios. Bien, Alex Luna tiene la primera pregunta. En ese mismo sentido que Víctor, con respecto a esa lesión, el año pasado, tú recién integrándote al equipo de los Toros, conectaste un batazo que yo entiendo que fue clave en el resto del camino para el equipo, pero luego de ahí vino esa lesión, no pudiste estar con el conjunto. Era un año que prometía y que posteriormente lo ganaron todo. Háblame de lo difícil que fue estar en esa cueva y no poder estar en el terreno para ser parte integral, porque tú te mantuviste todo el año dándole ánimo a los muchachos, pero no es lo mismo estar dentro de las líneas de cal. Sí, tú sabes, después de la lesión fui a Arizona a hacer mi rehabilitación y desde allá seguía el equipo todos los días. Y contento, tú sabes, porque los muchachos lograron hacer el trabajo, gracias a Dios fuimos campeones. Y como tú dices, me mantuve siempre ahí dando el ánimo en el club y en el dogado. Yo creo que fue importante, tanto para mí como para el equipo, que yo estuviera presente apoyándolo en todo momento. El turno lo tiene Luis Miguel Sena. Saludo, Cristian Adame. Para mí es un placer poder compartir contigo vía Zoom de RadioRepublica.2. Cristian, ya la pregunta mía va en base de la que dijo mi amigo Víctor Bay y Alex Lunas. ¿Qué vienes a mejorar en esta temporada corta, una temporada de 30 juegos? ¿Cuáles son tus expectativas para que puedas subir al equipo grande? Claro que es una de tus metas. ¿Qué vienes a mejorar en esta temporada corta de 30 juegos? ¿Y cómo ves esas expectativas de esos jugadores de los Toros del Este? Bueno, como tú dices, es una temporada corta. No creo, tú sabes, yo me preparé en el off-season, tuvimos tiempo. Gracias a Dios tuve el chance de prepararme bien y a mejorar. ¿Qué te digo? Yo vengo a jugar fuerte como todos los años, a dar 100% en el terreno. Y dejarle todo a papá Dios, tú sabes, seguir trabajando. Y el equipo, o sea, gracias a Dios todos los muchachos vinieron saludables, que es lo importante, era lo que queríamos. Y, o sea, vamos a dar 100% a todo. Eso es lo que queremos. Adam Soriano tiene el turno. Saludos, Cristian. Un placer saludarte, o mejor dicho, el chavo, como te dicen popularmente. Cristian, yo tuve la oportunidad de ver en YouTube que tú participaste en un encuentro con otros colegas tuyos, capitanes de los demás equipos, organizados por Emilio Bonifacio, y todos acordaron estar en la misma página, léase, que los demás acaten el protocolo de bioseguridad y salud. ¿Qué tan importante va a ser la influencia tuya y de los veteranos de los toros a fines de que se cumpla el protocolo al pie de la letra para evitar contagios del COVID-19? Bueno, yo creo que será súper importante que cada veterano, cada cabeza de equipo, esté encima de todo el protocolo. No dejarle todo solo a los trainers y al staff, sino que también nosotros tenemos que estar encima de eso, porque creo que será vital para que la temporada se dé como todos esperamos y todos queremos. Tenemos que hacer un sacrificio bien grande y yo creo que sí lo vamos a lograr, Dios mediante. Vamos a poner un audio de una pregunta de Rafael Padilla, que no ha podido conectarse, pero tiene su inquietud. Saludos, Cristian. Rafael Padilla, de Prens y Deportes y Team Deportivo R.D. Nos gustaría saber cómo estás físicamente, que sienta al 100% para la temporada con los toros del Este, y si has tenido algunas complicaciones, ¿verdad?, a punto de entrenamientos o limitaciones por el asunto del COVID-19. Bueno, gracias a Dios, no sé si todos saben, a mí yo fui uno de los primeros que salió positivo con el COVID al principio, cuando todo comenzó, y gracias a Dios salí todo bien, en perfecta condición, estoy 100%, seguí preparándome, y gracias a Dios estamos aquí, preparándonos para esta temporada y para venir a dar 100% con el equipo. Me siento súper saludable, gracias a Dios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, yo voy a hacer una última. Entonces, Adames, hemos visto aquí prácticamente ya todo el mundo integrado. Las expectativas de ustedes como jugadores, es difícil repetir un título aquí en la Liga Dominicana, se ha visto en los últimos años. ¿Cuál será la clave para que esa racha de no repetir acabe este año? Bueno, la clave será mantenernos saludables todos, tú sabes. Gracias a Dios tenemos un bullpen que está increíble. Nos hemos enfrentado entre nosotros mismos en estos primeros días y yo en realidad no quisiera enfrentarme al bullpen de nosotros. O sea, esa va a ser la clave ese bullpen este año. Y claro, la defensa. Yo sé que el bateo nosotros lo tenemos, tenemos la ofensiva, pero defender y los lanzadores serán la clave para nosotros. Luis Miguel Sena tiene otra pregunta. Cristian, otra pregunta tengo. Si los toros no llegan a una serie final, ¿tú puedes estar disponible para otro equipo que te elija en un draft? ¿O va al camino en completo con los toros del este? Cuéntame. Bueno, yo en realidad tenía un sueño que era... Yo no, si ustedes ven, nunca he participado en otro equipo, en eso de round robin ni nada de eso. Pero, como te digo, mi sueño era ganar con mi equipo primero y después ya poder participar con otros equipos, ya sea que me cojan en draft o algo así. Pero sí, creo que... Pero la meta aquí es que nosotros vamos a ser campeones otra vez, tú sabes. Y espero que no participar con otro equipo, porque tú sabes, queremos tener a round robin en el playoff este año y en la serie final. Bien, pues muchísimas gracias al capitán Cristian Adames por su tiempo, gracias a ustedes. Ya en el transcurso del día, tanto este encuentro como el de Rubén Sosa estarán en el canal de YouTube del equipo con respectivas imágenes de apoyo. Gracias Adames, gracias a ustedes y pasen buen día. Gracias.